En Caguas se encuentra Max Design Glass. Trabajamos todo lo relacionado a su hogar. Todo tipo de cristales, espejos, puertas de aluminio, ventanas, screen y mucho más. Nuestro horario, de lunes a sábado, de 7 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Nos encontramos en la avenida Gautier Benítez 104 Interior, local 9 Caguas, Puerto Rico. Se pueden comunicar con nosotros al 787-533-6913 y al 787-653-9616. Hacemos estimado gratis. Para el mejor servicio en cristalería, Max Design Glass. Gracias por ver el video.